hola a todos esto es escuelacine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de adobe after effects donde vamos a aprender a utilizar algunas de las nuevas características que han implementado en la familia de trapcode concretamente vamos a utilizar el plugin particular y veremos cómo importar un elemento en 3d que ya lo podemos hacer en cinema 4d o en otro programa importarlo dentro de after effects y aplicárselo al plugin particular bien veamos qué es lo que podemos hacer vamos a comenzar creando una nueva composición ponemos aquí el nombre vamos a poner particular tamaño 1920 1080 vale todo esto como está aquí ok y ahora creamos un nuevo sólido creamos un sólido que es al que le vamos a aplicar el efecto vamos aquí a nuestra carpeta de trapcode y entre los efectos que tenemos elegimos el efecto particular y si lo aplicamos al sólido automáticamente el efecto se carga y si desplazamos la línea de tiempo vemos que ya tenemos las partículas que el efecto nos está creando en la última versión de trapcode han añadido la opción de que podemos importar objetos 3d y en el caso de este plugin el particular podemos hacerlo desde aquí vamos a donde pone emitter y en las opciones del emisor que es el elemento del que surgen las partículas podemos elegir aquí en tipo de emitter emitter type podemos elegir 3d model esto es algo increíble porque ahora podemos cargar un modelo 3d y a partir de él hacer que estas partículas surjan vamos a ver qué es lo que pasa si vamos aquí a emitter type elegimos 3d model automáticamente vemos que nos aparece este botón que para elegir el modelo choose model pinchamos aquí y se nos carga una librería de modelos pero lo interesante es que además de todos estos que tenemos aquí tenemos la opción de cargar nuestros propios modelos y esto es algo increíble que nos convierte un programa como after effects ya en un en un programa donde el 3d está totalmente vamos a decir implementado vamos a probar simplemente para que veáis cómo sería esto con un objeto que tengamos aquí bien vemos aquí que tenemos una bombilla lo cargamos ok y ahora lo que está ocurriendo es que las partículas surgen de esta bombilla porque no lo notamos bueno no lo notamos por diferentes cuestiones una tenemos pocas partículas dos las partículas viven mucho y entonces si aumentamos este valor vamos a ponerle por ejemplo 500.000 partículas veremos que en realidad aquí ahora parece una masa una masa de partículas para que esto cargue vemos que aparece una masa de partículas pero ya podemos ver la forma voy a cambiar en las opciones de render las opciones de render aquí abajo y voy a ponerle que haga el render por gpu que es la tarjeta gráfica con lo cual va a ir esto más fluido también vamos a reducir un poquito la calidad para que tengamos acceso más rápido bien qué es lo que pasa aquí veis que se intuye la forma de la bombilla sobre todo al comienzo cuando nace pero claro las partículas viven mucho con lo cual se van expandiendo y al final desdibujan esta bombilla que tenemos que hacer bien vamos a ir a a las opciones de partículas y aquí en donde pone la vida live en segundos vamos a ponerle 0,3 que vivan poco en realidad surgen y mueren pronto veis entonces no les da tiempo a expandirse mucho es más para ponerle menos 0,1 y se ceñirán más a la forma porque no pueden expandirse esta sería una de las opciones también creo que en este caso tenemos unas partículas con un tamaño muy grande para la cantidad que hemos puesto vamos a ponerle aquí que el tamaño las partículas sea 0,5 veis como ahora ya tenemos una forma de 3d aquí tenéis que ir jugando con estos valores hasta encontrar el puntito que os guste veis fijaros qué increíble podemos seguir experimentando por ejemplo hacer que las partículas sí que vivan más y se vayan alejando de la forma pero que al irse también de color o de opacidad como hacemos esto vamos a decirles que vivan más tiempo 10 veces más estaban en 0,1 1 esto hace que se separen de la forma y por tanto la desdibujen pero nosotros podemos decirle aquí en las opciones de las partículas que a lo largo de la vida el color vamos a poner aquí varíe por lo tanto vamos a ir a las opciones de color y le podemos elegir un preset que sea algo pues esto de aquí qué ocurre que ahora las partículas al nacer tienen un color y a medida que es la vida alcanza su su final ese color va transformándose no obstante esto es verdad que también implica que sigamos jugando un poquito con nuestros ajustes vamos a elegir otro preset a ver si lo vemos más claro al morir las partículas llegan al azul pero siempre están naciendo nuevas que serían las blancas vale también podemos usar la opacidad a lo largo de la vida vamos a hacer que disminuya y de esta forma también vemos como las partículas a medida que están envejeciendo la opacidad va apagándose tenemos que ir jugando con estos valores para conseguir nuestra forma adecuada vamos a darle 0,3 vale y buscaríamos el efecto que nos guste pensar además que podemos nosotros aquí crear un una capa de cámara y lo que tenemos es un objeto en 3d totalmente cogemos aquí la herramienta cámara y fijaros como nosotros podemos rotar y ponemos encima ponernos debajo o sea podemos perfectamente movernos por este mundo acercarnos a las partículas y todo es increíble bien y cómo podemos trabajar con nuestros propios modelos o con modelos que creemos en cinema 4d es muy sencillo voy a borrar esto vamos a acceder a cinema 4d y vamos simplemente a hacer un texto para que veáis como es súper fácil para crear un texto vamos a ir aquí elegimos texto cambiamos aquí vamos a poner escuela cine puntocom pincháis fuera tenemos aquí un texto la trata cogemos la extrusión pinchamos aquí añadimos el texto el texto que esté dentro de la extrusión y ahora ya seleccionando la extrusión podemos decirle que el fondo pues en el eje z se desplace no vale creamos ya unas letras con un grosor y ahora vamos a crear un material vamos a crear un material que lo aplicamos aquí vamos a hacer bueno ahora esto tampoco nos va a afectar mucho porque de hecho luego lo cambiaremos pero bueno veamos cómo haríamos si tuviéramos también para trabajar con texturas esto seleccionamos botón derecho le damos aquí con el obje y borrar y ahora seleccionando esto vamos a objeto y hacemos que el objeto cree una única textura si tuviéramos varios materiales esto es muy importante nos crearía una única textura con todos los materiales y es interesante damos a bake es interesante porque de este modo en funciona en particular las texturas vale y lo tenemos ahora ya este de aquí lo podemos borrar tenemos este objeto lo guardamos vamos a file vamos a guardar el proyecto como y ponemos aquí pues texto 1 guardamos tal ahora ya retornamos a after effects vamos a crear una nueva un nuevo sólido le aplicamos el efecto particular esto ya veremos en otros tutoriales cómo podemos hacer cosas increíbles con el mir contado con todos esta familia de efectos que la verdad esa es alucinante no lo que podemos conseguir dentro del after effects vale vamos al emisor elegimos aquí el tipo de emisor objeto 3d buscamos abrimos la librería y ahora en lugar de elegir uno de los modelos que tenemos aquí que veis que tenéis muchos y tal lo interesante es que podéis usar vuestros modelos en de cinema 4d también podéis cargar objetos o sea o vj vamos a ir aquí texto 1 aceptamos veréis como ahora nos aparece está cargando lo nos aparece aquí en la librería y le damos ok este texto se ha cargado a través de el plugin de cineware que sabéis que ya está incluido en after effects vale volvemos a nuestro sólido donde tenemos el efecto particular y aquí tenemos las opciones igual que antes lo que tenemos que hacer es trabajar como antes para empezar vamos a ampliar este número de partículas a pues antes hemos puesto 500.000 vamos a ver qué pasa con 300.000 vamos a ver 300.000 partículas vale lo mismo vamos a las opciones de partículas tenemos que hacer que la vida se reduzcan vamos a ponerle 0,1 y el tamaño pues hombre vemos que aquí tenemos un tamaño de partículas muy grande vamos a probar con uno vale incluso menos 0,7 crearemos una capa de cámara que no olvidéis que esto es 3d seleccionamos la herramienta de cámara nos acercamos y vemos como ya tenemos nuestra nuestra forma nuestro nuestro objeto 3d que en este caso es un texto que se está formando a partir de partículas veis que no es homogéneo el número de partículas que hay por cada zona esto es porque aquí seleccionamos otra vez vamos al plugin particular tenemos dentro del emisor emiter master 3d model emiter si abrís estas opciones podéis elegir aquí que se emita desde los bordes desde los vértices desde las caras y en este caso o desde el volumen que ocupe el objeto si elegimos desde las caras en este caso pues las partículas se se distribuirán de una manera homogénea fijaros como hemos dicho antes esto es un objeto 3d que podemos girar rotar y ponernos en la ubicación que queremos acercarnos todo lo que queráis hasta llegar incluso a un punto donde pues apenas distinguiremos qué narices es esto no vemos únicamente partículas y luego también esto lo interesante que tiene es que podéis bueno ir aquí por ejemplo a las a los ajustes de físicas y aplicarle que tenga una gravedad que tenga un viento etcétera vamos incluso a darle aquí una gravedad vamos a ponerle un valor de gravedad a ver qué opciones tenemos darle pasa que claro ahora la vida es muy cortita de las partículas y apenas les da tiempo a vivir qué ocurre pues lo que antes nos pasaba si le damos que vivan mucho sí que vamos a ver la letra al comienzo cuando las partículas aparecen pero ya siguen viviendo entonces acaban tapándolo cómo podríamos solucionar este tema bueno en realidad nosotros podemos crear capas duplicadas donde tuviéramos este texto y las partículas surgieran de él pero siguiéramos viendo el texto veremos estas opciones y muchas más en futuros tutoriales pero en este quería que simplemente conociera y si vierais de qué forma podemos ahora cargar modelos 3d dentro de particular y crear cosas increíbles como esta no que a partir de una forma un logotipo lo que nosotros queramos podemos hacer que se creen las partículas y que bueno esas partículas ya formen parte de nuestra composición espero que este tutorial os haya gustado a nivel introductorio ver estas nuevas posibilidades que nos ofrece trapcode os invito a todos a suscribiros al canal si estáis interesados en profundizar en after effects no olvidéis que tenemos un curso en nuestra web en escuelacine.com un curso completo de after effects y para cualquier duda pasaros por el foro un saludo y hasta pronto